¡Hola chicas! Muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, ya estoy de regreso y pues espero hacer muchísimos más videos Ya estoy empezando a cumplir mis peticiones Y hablando de eso, quiero que sigan a esta chica que es nueva Déjenme buscarla Me cacharon chateando Ella me escribió creo que en este video No, 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 no fue en este ¡Coño, ya va! ¡Ups, sorry chica! Ok, sigan, es 8-9 Es 8-9 Lily Makeup, please, enfócate Ahí la tiene De todas maneras Sigan a esta chica y de todas maneras les voy a dejar el link de ella acá abajo Hace videos súper comiquísimos Yo la seguí así de una porque vi en el Facebook de una chica que también hace videos en YouTube Súper buena que es mi propio estilo 5 Bueno, de todas formas todo lo que menciona acá va a estar en la caja de información Así que esta chica es súper natural, súper divertida y tiene muchísimos consejos para compartir conmigo Y me trajo toda esta bolsa de maquillaje Y se los voy a ir mostrando Lo primero que me trajo fue Bueno, lo primero que os saqué son estos polvos No, ya va Es porque todo lo demás va a ser de esa marca Así que primero les voy a mostrar este polvo que me trajo Que es de la marca Renova Y es así Mirenlo Bien bonito el empaque Es muchísimo más subido a mi tono Pero me sirve perfecto para el contorno Miren aquí está el color Me sirve perfecto para el contorno No es tan marrón O sea, es muy parecido a mi tono Y me encanta la cobertura Y bueno, aquí traen su espejo Y su aplicador Me encantó esto, de verdad A ver Bueno, interesadas en esto Es Renova Natural Mate Bueno, Mate Natural se llama Pues estoy leyendo en el espejo Que se refleja acá atrás O sea, acá atrás Y bueno, leía al revés Disculpe Después de la marca I'm O I am Me trajo estos dos polvos compactos Este es en el tono canela Y es así Bueno, aquí está su esponjita Es así Este es un poquitín más oscuro Este me gusta porque Me encanta para hacer sombras Y eso Este me encantó bastante Este Este sí sería Porque es un Como un poquito ¿Nada? Como tú sabes 0,5 Una cosa así 0,5 más de mi tono Este sí me serviría Porque me bronceara Y esta Y estos son Esta marca Según lo que me dice ella Son hechos nada más Con cosas naturales No test 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 Digo yo que no test En animales Porque está hecho con cosas naturales No te va a dar alergia Ni nada de esas cosas Y es polvo de arroz Aquí lo pueden ver Interesada Este es el Ay, bronceado Pero el Ay, bronceado Es mi tono Sí, soy bronceada Por fe Después de esa misma marca Me trajo la base Y esta es No la he abierto Y es el tono claro Pues me imagino que si es el mío Bueno O sea, parece Yo la compraría Y se ve Este tono Es así Y esto Es hidratante Con agua de coco Me encanta Y dice que es de larga duración Y me trajo este kit Que es Labial indeleble Y brillo labial Y es En el tono rosa Y me encanta Y dice que Están hechos con Glecol Todo está hecho con Productos naturales Y es esta marca I'm natural Me encanta También Después me trajo Rimmel De todos los colores Posibles Creo Me trajo Azul Rosado Marrón Y negro Y ella dice Que estos rimmels Lo usan Las La gente de plata Ya porque hacen crecer Las pestañas Chicas Así que Bueno Yo los voy a probar Yo no los he probado Pero estoy Sobre todo El rosado Vamos a mostrar El rosado Estoy Con muchas ganas De probar Ay Con aceite Resino Es negro No es rosado Es negro A ver Si es negro Y yo que rosado Bueno Este es negro También Pero ya va Son Ah es que son Distintos Ay mira Por Dios Ay Chicas Otra vez Este es Este es azul ¿Verdad? Este sí es azul Este es azul Este es azul Y es con Aceite de hueso De mamey Que es eso Bueno Eso lo tendré que buscar Y este es con Resino Y este es con Aceite de almendra Ah claro Claro Porque entonces así Y este yo creo Que es más rojo No Estos dos son negros Pero este es con Aceite de Coño Qué interesante Este es con Aceite de resino Y este es con Aceite de almendra Chicas Aquí está Está buenísimo De verdad Wow Yo pensé que era rosado Borren lo que dije Es con distintos aceites Wow Qué interesante De verdad Ahora Me trajo estos Eyeliner Y me trajo este Que es Delineador líquido Con extracto De manzanilla Así que esta zona Es bueno O sea Me lo puedo poner En esa zona Así Este es así De Con extracto De manzanilla Y este es así Como Con bichitas Plateadas Estrellitas Plateadas Y este es Con estrellitos Azul El aplicador Es así Normal De eyeliner Bueno Fíjense Que esto Yo nunca lo vi O sea Esta marca Está buenísima I'm De México De México Hay de México Y miren Este es el blanco No tenía delineador blanco Me encanta Ahí está Wow Y son súper pigmentados Todos Después me trajo Crayones Todos son Para Todos tienen aceites Naturales Y son para ojos Para ojos Para ojos Sí Ah no Perdón Para ojos Para ojos Y para labios Wow No tenía No tenía delineadores Del labio Me encanta Pero es que es tan cremosito Que puede ser para ojos También Son demasiado cremosos Y miren el tamaño Del lápiz Es Ni siquiera puedo hacerlo Con los dedos A ver No No puedo hacerlo Con los dedos Y me trajo color Azul marino Azul como plomo Pero ahí dice natural Y Es que yo también Se pago Perdón 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 Bueno Azul marino Como gris Y marro Ok Y después me trajo De esa misma marca Ah de esa misma marca Me trajo este delineador Con punta Rígida Negro Que estos me encantan Porque yo soy un desastre Haciendo el delineador Y estos son buenísimos Y me trajo De esa misma marca I'm natural Me trajo Estas pinturas de uñas Se las voy a ir mostrando Están todas muy lindas Y lo interesante Es que endurecen las uñas Porque son Con ajo Y yo usaba Muchas pinturas Yo usaba una pintura A base de De ajo Porque eso me endurecía Las uñas Y yo tengo las uñas Muy débiles Y por eso no Cuando mi creciente Me partan Aparte de que Siempre me las he comido ¿Qué tal De una patrilla? Bueno Me estaba arreglando En la silla Y me trajo Este color Que es como Rosado Con Tornasol ¿Y dónde está El tono? Bueno Chicas No sé Me trae el tono Pero es así Rosado Tornasol Me trajo Esta Aquí están Los nombres Este es el tono Esmalte Esta que es Morada mate Que lindo No tenía este color Esta se llama Bougain Village Me encanta Me trajo Este azul Como con destellitos Miren Y este se llama Esmalte Metal Electric Azul Medio Esmalte Metálico De lente azul Medio Perro Que nombre Me trajo Este que No sé Me lo quiero poner Se llama Esmalte Peggy Y es morado O sea Bueno Con Lentejuelas Brillantísimas No sé Me encanta Que bello Que bello Me trajo Me trajo Me trajo Me trajo Me trajo Me trajo Aunque esta es Como Vamos a ver Como pintar Y de aquí Les compré Que huele Buena pintura No huele Ajo Ah no Esta es morada Como el azul Con destellitos Y se llama Esmalte Venus Aquí está Que bello Y después Me trajo Descarcha Y me trajo Creo que Este es Darien Bueno Me trajo Tornasol O blanca Blanca Esta es Tornasol Esta se llama Esmalte Con Candy Rose Y me trajo Plateada Se me iluminé Wow Me encanta La plateada Y no huelen Feo No huelen A ajo Huele a pintura A una normal Y lo último Fue algo así Que me quedé Choc Porque mira Que bello Bueno Esto ya no es De Emit Es de Esta marca Puede ser China Bueno No se enfoca Porque es plateada Y con las luces No se va a ver Pero es así Le quitas la tapa Y tiene un pocotón De piquitos Y cuando sacas El piquito Es sombra Con su aplicador Y esta es La pigmentación De la sombra Son todas Shimmer Y tiene 28 colores Y lo bueno es Que mira No se salen Y son buenísimas Para llevarlas A la cartera O de viaje Porque tienes 28 colores De sombras Shimmer Y Solo es Un potecito Y no necesitas Llevar un broche Ni nada de eso Me encantó Esto Y creo que Lo tendré Que volver Aca Y bueno Chicas Este es todo El video De los regalos De Beatriz Me encantó De verdad O sea No tengo palabras Como para decirle Gracias Se pasó De linda Me trajo Muchisísimas Cosas Ay me parece Muchísimas Cosas Miren Miren Todos mis Esmaltes Me llenó De esmaltes Yo no tenía Mucho Pero Ya creo que Tengo un montón Y me llenó De delineadores Y de rímel Y me encantaron Los rímel Porque son Interesantísimos Que tienen Aceite de resino Aceite de almendra Están buenísimos Para usarlos De diario Y bueno Voy a probar Todos estos productos Y les haré Y bueno Dichosas las Mexicanas Que pueden comprar Esta marca Porque bueno Aquí no se encuentra Pero muchísimas Gracias por ver Mi video Chicas Y nos vemos En el próximo De hecho Me van a ver En otros videos Con este look Porque voy a Filmar Porque estoy Atrasadísima Me atrasé Como semanas Sin grabar Así que Ya les Hola chicas Gracias por mirar Mi video Y no te olvides Suscribirte Si eres nueva Te traeré Muchísimos videos Más divertidos Que este Y si quieres Estar en contacto Conmigo No te olvides De seguirme En mi facebook Donde estaremos En contacto Todo el día A toda hora Bueno Menos en la madrugada Quizás Sígueme en mi twitter Ahí podremos Mencionarnos Publicar nuestros videos Lo que sea O simplemente Hacer un comentario Gracias En mi instagram Donde podrás Encontrar fotos De mis outfits De mi día a día De todo lo que tú quieras Y sobre todo De compras de agua Y en mi blogger Donde podrás Encontrar las reseñas De todo lo que hablo En este canal Y algo así Como un diario Personal Un besito a todos Y muchísimas gracias Por ver mi video Chao Chao Hoy Vamos a ver presa ´s De